Hola, saludos nuevamente colegas de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la escudería Toro Rosso. Bueno, como ustedes saben, la escudería Toro Rosso será patrocinada a partir de este año por la marca de electrónica y de relojes japonesa Casio. Y como todos sabemos, Casio anteriormente oficiaba Red Bull, pero como Red Bull ahora será patrocinado por la marca de relojes Swiss Attack Heuer, que además será su proveedor de motores. Entonces, la misma japonesa Casio ha decidido reemplazar, ha decidido cambiar a Red Bull por Toro Rosso y es por eso que consiste en un acuerdo de dos años de duración. Y así que a partir de ahora, el socio y auspiciador de Toro Rosso será Casio y es por eso que unen velocidad con inteligencia y es una importante estrategia de marketing que ayudará al equipo a destacar este año. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.